La doctora Erika Ruiz nos acaba de presentar su trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina, perfil mutacional de KIT y el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa mediante secuenciación de siguiente generación en pacientes mexicanos con tumores del estroma gastrointestinal. Recordemos que el tumor del estroma gastrointestinal es un tipo de cáncer que comienza en el aparato digestivo. Por lo general, aparece en el estómago y en el intestino delgado. Esta neoplasia es una proliferación de células nerviosas de Cajal y de toda la neoplasia del tracto gastrointestinal, los tumores del estroma son los menos frecuentes, pues representan entre el 1 y el 2% de los casos. La oncogénesis de estos tumores consiste en la presencia de una mutación activadora en el receptor KIT y en el receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa. Estas mutaciones favorecen la activación de la actividad de la tirosina sinasa, que son claves en la regulación de las funciones celulares, tales como la proliferación, la diferenciación, migración y supervivencia celular. Las mutaciones del protocogén KIT representan cerca del 85% y son más frecuentes que las del receptor de factores de crecimiento derivado de plaquetas alfa, que representan el 10%. En KIT, el exón 11 tiene el mayor número de mutaciones, se reportan hasta un 65%, y cuyos pacientes presentan altas probabilidades de recurrencia entre el tercer y el cuarto año después de la cirugía. El exón 9 también presenta mutaciones, pero en menor frecuencia, hasta un 20%. Estas ocurren más en los tumores del estroma gastrointestinal del intestino. Para el caso del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, las mutaciones más frecuentes están hasta el 65% de los casos y localizadas en el exón 18. Históricamente, los pacientes con GIST avanzados tenían mal pronóstico, pues la supervivencia global media era de 19 meses. Sin embargo, con el advenimiento de inhibidores de tirosina sinasa, como el IMATINI, se mejoró a 55 meses. El objetivo del trabajo presentado por la doctora Ruiz fue caracterizar molecularmente un acorte de pacientes con diagnóstico de tumores del estroma gastrointestinal en etapa temprana o metastásica, tratados en el Instituto Nacional de Cancerología. Se identificaron 157 pacientes con diagnóstico histopatológico de GIST, localizado y metastásico, tratados en el INCAN entre el 2001 y el 2019, de los cuales se obtuvo la información demográfica y factores clínicos patológicos. Posteriormente, se identificaron los casos donde hubo material disponible para secuenciación de siguiente generación para la búsqueda de la mutación de los oncogenes GIST y del factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa, siendo 69 casos, 60% localizados y 40% metastásicos. Este estudio contó con la aprobación del Comité de Investigación del INCAN. El trabajo explica la metodología utilizada en patología y biología molecular en búsqueda de la expresión por secuenciación de siguiente generación para los genes GIST y factor de crecimiento derivado de plaquetas alfa y realizó un análisis descriptivo de las variables ya mencionada previamente por la doctora Erika Ruiz. Dentro de la discusión, el manejo de GIST ha cambiado rápidamente debido al entendimiento molecular de la enfermedad y al uso de terapias dirigidas, como son los inhibidores de la tirosina sinasa, ejemplo el imatinil. Aun siendo el GIST una neoplasia de baja incidencia, un caso por 100.000 habitantes más o menos, este estudio incluyó 157 pacientes. En este cohorte se observó que la supervivencia global a 5 años fue del 80% para las etapas tempranas, mientras que el 75% de los casos metastásicos superaban los 55 meses de supervivencia. En nuestro conocimiento no existe información publicada sobre las mutaciones de KIT o del factor de crecimiento derivado de plaquetas en pacientes mexicanos con diagnóstico de este tipo de tumores. He encontrado que solamente el 29% de los casos presentan mutaciones comunes entre la población mexicana y las que están reportadas internacionalmente. Se ha reportado que los pacientes con tumores metastásicos con mutaciones en el exon 9 se benefician menos del imatinil que cuando se indica una dosis doble. Por ello, hay que buscar siempre este perfil de mutaciones. Y tan relevante es conocer el estado molecular de estos tumores que se han propuesto tres grupos de riesgo basados en este perfil de mutaciones, de bajo, de intermedio y alto riesgo. Podemos concluir que el perfil molecular de KIT y del receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas, alfa, tiene un impacto pronóstico en la historia natural de estos tumores y también juegan un papel predictivo. Por tanto, el conocer el estatus mutacional de estos tumores nos permitirá entender no solo la biología molecular, la oncogéresis, sino el uso apropiado de las terapias basadas en los inhibidores de tirosín sin asa. Damos la bienvenida a la doctora Erika Ruiz Betzabé a esta distinguida Academia Nacional de Medicina. Su incorporación como miembro de la misma, cuyos conocimientos y pasión por la medicina oncológica se verá seguramente reflejada en beneficio y en mejores opciones terapéuticas para los pacientes. Enhorabuena, doctora Erika Ruiz Betzabé, a esta Academia Nacional de Medicina. Un orgullo también para el Instituto Nacional de Cancerología. Un orgullo también para el Instituto Nacional de Medicina.